En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Te damos gracias, Señor, por Juan Bosco. Le diste un corazón lleno de amor y tan dilatado como las orillas de los mares. En él, millares de hombres y mujeres han podido descubrir que eres Tú, Dios del amor, el que está presente como origen, fuente y meta de todo. Te damos gracias, Señor, porque has visitado tu iglesia con hombres santos como Juan Bosco. Él ha encendido una llama y otros la conservan prendida, para que el mundo, los jóvenes y los niños vean, sientan tu presencia de Dios cercano, de Dios amigo. Te damos gracias, Señor, por Juan Bosco, padre y maestro de la juventud, profeta de la educación en los tiempos nuevos, amigo entrañable de los jóvenes que decía, No basta que sean jóvenes para que los quiera. Bastan testigos así para que muchos creamos que Tú eres el Dios del amor. Amén. Oración de San Juan Bosco a María Auxiliadora Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado para la batalla, Tú sola has triunfado de todas las herejías del mundo. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, librarnos del enemigo, y en la hora de la muerte, llévanos al cielo. Amén. Oración para obtener una gracia Oh Don Bosco Santo, cuando estabas en esta tierra, no había nadie que acudiendo a Ti, no fuera por Ti mismo, benignamente recibido, consolado y ayudado. Ahora en el cielo, donde la caridad se perfecciona, ¿cuánto debe arder Tu gran corazón en amor hacia los más necesitados? Mira pues mis presentes necesidades y ayúdame obteniendo del Señor. Pedimos la gracia. También Tú, enfrentado durante la vida, las privaciones, enfermedades, contradicciones, incertidumbre del porvenir, las ingratitudes, las afrentas, las calumnias, las persecuciones, y sabes qué cosa es sufrir. Por eso, Don Bosco Santo, vuelve hacia mí, Tu bondadosa mirada, y obtenme del Señor cuanto te pido. Si es ventajoso para mi alma, o si no, alcánzame alguna otra gracia que me sea más útil, y una conformidad filial a la divina voluntad de todas las cosas. Al mismo tiempo que una vida virtuosa y una santa muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de Tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Don Bosco. Padre, Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que dócil a los dones del Espíritu y abierto a las realidades de Tu tiempo, fuiste para los jóvenes, sobre todo para los pequeños y pobres, signo de amor y de la predilección de Dios. Sé nuestro guía en el camino de amistad con el Señor Jesús. De modo que descubramos en Él y en Su Evangelio el sentido de nuestro espíritu y la fuente de la verdadera felicidad. Ayúdanos a responder con generosidad a la vocación que hemos recibido de Dios, para ser en la vida cotidiana constructores de comunión y colaborar con entusiasmo, en comunión con toda la Iglesia, en la edificación de la civilización del amor. Señor, obtennos la gracia de la perseverancia al vivir una cuota alta de vida cristiana, según el espíritu de las bienaventuranzas, y haz que guiados por María Auxiliadora podamos encontrarnos un día contigo en la gran familia del cielo. Amén.